Coronilla a Nuestra Señora de Coromoto por la paz de Venezuela Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y usted sabe María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rápa a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos fortaleza como un don precioso de tu espíritu. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el arma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino. Dale el valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario y bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro para que juntos fomentemos la civilización del amor a través de una real participación y solidaridad fraterna. Que tengamos el valor y dignidad para construir un trabajo y esfuerzo, un mejor país, la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie. Solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación, la paz y el templo de tu amor. Queremos ser un pueblo identificado con la dignidad, la verdad, la libertad, la justicia y el bien común. Muéstranos de nuevo tu rostro y a tu Hijo Jesús. Amén. Primer misterio Aparición de la Madre de Dios en nuestra patria Venezuela Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Segundo Misterio La bella mujer camina sobre el agua Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela 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 venezuela nuestra señora de coromoto protege a venezuela nuestra señora de coromoto protege a venezuela dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí tercer misterio la santísima virgen y del indio coromoto que se bauticen padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén nuestra señora de coromoto protege a venezuela 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio, la Santa Reliquia de la Virgen dejada en la mano de Coromoto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio Bautismo y Muerte del Indio Coromoto Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela. Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela. Nuestra Señora de Coromoto protege a Venezuela. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya poderosa mediación los fieles llegaron al conocimiento de la fe cristiana. Hermosísima Aurora, que brillaste apareciendo en Coromoto, y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor en una milagrosa imagen, apiédate de nosotros. Alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en la lucha contra los enemigos del alma. Oh, protectora de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres, y en su empresa de sabios, y los salvadores principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad, y la indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra patria. Promueve en nuestra sociedad obras vivificadoras de salud, de los beneficios de la paz tranquila. Honremos y sirvamos fielmente en la tierra de tu Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Salve, aurora jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve, Virgen de los Llanos, siempre viva del amor. Salve, Virgen de los Llanos, siempre viva del amor. Cautivas tú el corazón de cada venezolano. Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar, todo me dice un cantar, para rimar tus bondades. En los pliegues tricolores de la bandera señera, guarda Venezuela entera de su Virgen los amores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y a la hora de nuestra muerte, amén. Señor, cheza de licorio de los otros. Víjate con los motos, vuela con los otros. Señor, cheza de licorio de los otros. Víjate con los motos, vuela con los otros. Señor, cheza de licorio de los otros. Víjate con los motos, vuela con los otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.